Barcelona, Sandro Rosel, por supuesto, blanqueo de 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol ha decidido dejarle libre antes de que acabe la vista, tras casi dos años en prisión provisional, una vez que ya ha declarado el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente del FC. Antes de comenzar la sesión de hoy del juicio la sala ha comunicado que el tribunal ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares de Sandro Rosel, y de su socio el abogado andorrano Joan Veselí. Ambos en prisión provisional desde el 25 de mayo de 2017 por esta causa, en la que la Fiscalía pide para ellos 11 y 10 años de prisión, respectivamente. En un auto la sala explica que tiene en cuenta que ambos ya han prestado declaración en el juicio, que han superado los 21 meses de prisión preventiva y el carácter excepcional de esta medida, máximo estando muy próximo a cumplirse el máximo legal de dos años permitido por la ley. No obstante les obliga a asistir a todas las sesiones del juicio y fijar domicilio y teléfono de contacto, les retira el pasaporte y les exige que comparezcan el primero, y tercer lunes de cada mes ante el juzgado o comisaría más próximo a su domicilio, y que estén a disposición del tribunal cuantas veces sean llamados. El tribunal aclara que no accedió antes a dejarles en libertad por el riesgo de zura ya que consideraba imprescindible que comparecieran en el juicio. Sin embargo la sala explica que ha reexaminado la situación personal de ambos acusados, y visto que ya han sido oídos en declaración, y cualquiera que sea la decisión que se adopte en sentencia. Ota por acceder a la libertad solicitada sin necesidad de constitución de fianza no tengo nada que esconder, soy inocente de todo lo que me imputa la fiscalía, y puedo poner todo mi patrimonio de garantía de que no voy a huir. Fuentes de la fiscalía han informado a Efe de que el fiscal no recurrirá el auto de libertad de ambos acusados porque al tener que ser presentado ante el mismo tribunal no prosperaría. Declaró Rosal en la sesión de ayer, en la que el fiscal se opuso a su puesto en libertad y a la de desolir. A su salida de la audiencia al término de la sesión de hoy el abogado de ambos acusados, Pau Molines, ha dicho que ambos están muy contentos porque se ha hecho justicia, y ha añadido que ahora falta que se traduzca en una absolución. Preguntado si irán a ver el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu esta noche ha dicho, vamos a ver si da tiempo, ya que ahora puede recobrar la libertad. Ha comentado que la decisión se produce justo coincidiendo con que hoy el Barça juega en Madrid. El día es un hombre libre, y claro que podría ir si tiene entrada o alguien le indica, y ha apostillado, que gane el Barça. Además de Rosal y Besolín, se sentan en el banquillo la esposa y un amigo del primero, así como dos presuntos cestacerros, a los que la fiscalía atribuye supuestos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Sandro Rosel negó ayer haber ocultado comisiones por la compra-venta en 2006 de derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña de fútbol, y atribuyó errores y falsedades a la acusación de la fiscalía, que estima que el expresidente del FC Barcelona se quedó con al menos 6,5 millones. Hoy ha testificado un inspector de la Policía Nacional que ha explicado que los hechos que se están juzgando forman parte de la forma en la que el entonces presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, CDF, Ricardo Teseira, habría obtenido supuestas comisiones fruto de sobornos por las que es investigado en Brasil. Teseira era el beneficiario claro de las comisiones ilegales que pasaban por las empresas de Rosalín, ha apostillado el texto. Gracias por ver el video.